Hola, bienvenidos a Rondon Topic. Bienvenidos a, pues, ya estaría vuestro podcast audiovisual favorito. Una semana más aquí, imperturbables. Yeah, hoy se vienen cosas interesantes, Drek. Hoy, sí. Y además, sí. Entrará en la sección hoy. Mira, gente, he conseguido, cambiando las secciones de... pues ya estaría. He conseguido que Geek se prepare más el podcast que yo. De hecho, es lo que más me preparo de la semana ahora mismo. O sea, imaginaos, es el cambio, es darle un incentivo. Encontrar la galletita del sabor que le gusta a ti. Esta mañana, después de una hora preparando las cosas, he dicho, esto no merece la pena. En mi fuera interior he pensado... Pero sí merece la pena porque es un rato en el que tú me trasladas información que yo no albergo y tú descubres cosas. Desde luego ahora sí. Desde luego ahora, totalmente. Y después de esto, esto llega a personas y a esas personas les hace feliz. No, no. Ahora van a tener información de primera mano fidedigna, ¿sabes? No mierdas, no cuerdas mierdas, que es lo que hacíamos la otra vez. Ahora es un show... Show preparadísimo. Increíble, sí. Claro. Y yo mi objetivo es no llegar a hacer esa sección de aquí a final de año. Yo tengo la misma sección preparada. Es mi objetivo, ¿vale? Es el objetivo de no hacerla. Vale. Explica cómo es el orden de este, pues ya estaría. Lo que no va a pasar nunca, ¿vale? O si va a pasar, lo tendrá que hacer Drake, es poner los tiempos de la sección. ¿Vale? ¿Tiempos? Sí. ¿Cómo tiempos? A los 10 minutos empieza lo del cine y esto. A los 20 minutos las efemérides. Eso no. Eso a qué le importa. Si lo que le importa... ¿Por qué quieres estresar a la gente? Si la gente va todo el día con el reloj apretado. Si lo que le interesa a la gente es fluir. Si eso te lo pones a dos por. Claro. Entonces, tenemos la intro, que es esto que estáis escuchando, ¿vale? Que es nuestro divagar habitual. Eso es. ¿Qué ha pasado esta semana? Que contaremos si ha pasado alguna cosa interesante o no, pero lo vamos a contar de todas maneras aunque no sea interesante. Recomendaciones de cine o series de la semana. Sí. Vamos, pues aquí, pues con series... Que además, no me he molestado en buscar una segunda geek, así que la que te dije y la que voy a hacer. Claro, sí. Y como yo sabía que ibas a hacer eso, yo me he buscado otra. Perfecto. Recomendaciones de libros de la semana, ¿vale? Que no sé lo que tienes preparado por ahí, pero bueno, eso. Y... Algo tengo. Una cosa no, pero libros tengo para tirar de ello todo esto que hay aquí detrás. Cuando se acaben estos, ya... Exacto, es un al azar, ¿no? Un al azar y lo que sabe. Básicamente lo que ha pasado. Lo suyo es que lo recomendarás por alguna razón. Bueno, hoy hace muchos años, ¿vale? Que es la sección esta que no tiene nombre de momento, que son pues cosas que pasaron hace muchos años. Justo hoy, que hoy es 29 de octubre. 29 de octubre. Y después, Relevancia Inocua, que es la sección donde nos presentamos un personaje de la historia que ha hecho algo. Correcto. O que significa algo, que ha pasado algo con ese personaje. Hoy, Daisuke Inoue. Tenéis ni idea de quién es. No me preguntéis por qué, pero sabía que es japonés. No sé por qué. Pensado, digo, hoy va a ser japo temático. Japo o nazi. Es una de las dos. O ambas cosas, puede ser. Y después, para la sección, pues tenemos, ya sabéis, la sección de la semana pasada que os la presentamos. ¿Vale? No me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era. Que son científicos que el mundo olvidó. Vale. A ver si llegamos. A ver, dentro de la hora, a ver si... A ver, que el mundo olvido. Quiero decir, para mucha gente, mucha gente ha olvidado a Einstein. Quiero decir... Es lo de secretos de la Torre Eiffel que no conocías. No, pero quiero decir que no son los típicos. ¿Vale? Se supone que si sabes mínimamente algo de ciencia, ¿vale? Que te suenan nombres, aunque no estés muy puesto, pues de los que no te suenan. Eso suena. Ahora, pero si a mí me suenan todos. Pero claro, si tienes un doctorado en física, desgraciado, ¿qué quieres hacer? Pues si los has estudiado. Lo raro es que... Pues eso no vale, ¿sabes? Es un poco esa... Es el máster de la Torre Eiffel. No hay ningún secreto para ti. Correcto. Para el resto de la gente. Bueno, yo... Parental advisory advert de esto, de la pegatina, ¿vale? De cosas. Mira, podríamos poner una pegatina aquí en este podcast, porque le pega mucho. Pero acaban de entrar mi hijo y mis dos sobrinos por la puerta. Con lo cual... Mira, de hecho, justo están llamando a la puta puerta. Con lo cual, en algún momento puede que tenga que hacer la de la pestañita, ¿vale? Espero que no me molesten mucho, es todo lo que puedo decir. Pero ya están abriendo la puerta. Por favor, cierra. Cierras. Sé que tenéis muchas ganas de dar por saco, pero está ahí tu madre y tu abuelo. Juega lo que quieras. Y este es el tipo uno de padre. Juega lo que quieras. Es verdad que tira ahora... El Light ha dicho que podemos jugar lo que queramos. El Light te hubiera dicho que es la guerra ahora mismo. Puedo fumarme un porro. Dale, con seis años. ¿Sabéis que ha muerto Matthew Perry? Sí. Sí, Chandler. Que podría haber sido una efeméride, pero será la efeméride del año que viene. Claro. Porque ahora es actualidad. Coincide que el mismo día de 29 grabamos. Podiese ser que hoy hace muchos años es el año pasado. No has entendido la sección, ¿verdad? Hoy hace muchos años, el año pasado… Es que eso ya hace mucho tiempo. ¿Sabéis? Te voy a contar un secreto que vosotros no lo veis. No tenía por qué contarlo. Yo tengo unas zapatillas pedidas por casa. Que son unas crocs. Vale. ¿Vale? No lo sabía. El secreto está para mí. Sí, bueno. Pero ese no es el secreto. Eso es lo terrible. ¿Vale? No, porque me resultan muy cómodas. Sí, sí, sí. Entonces, mi mujer ha decidido esta mañana, ¿vale? Esta mañana, barrio y fregado, ¿vale? Y mi mujer, aunque me tocaba a mí, ella se ha sentido como que no ha hecho cosas. Vale. Entonces, ha dicho, voy a limpiar la terraza. Y yo, pues, limpia la terraza. Y se ha ido a limpiar la terraza. A limpiar la terraza y dice, uf, madre mía, me he puesto de agua. Mira, estoy. Y veo que se sacan mis crocs totalmente mojadas y se ponen las ollas secas dentro de casa. Y digo, y ahora yo tengo que ir descalzo. Hombre, si el suelo está limpio y no pasa nada. Digo, pero es que está frío. Y ahora me he tenido que poner, me he tenido que tener una toallita en el suelo para estar aquí. Tengo una toalla en el suelo, ¿vale? Para poder apoyar los pies. Y es una toalla de Friends, en concreto de Chandler. Sí. Pensaba que iba a tener el giro. No, no había ningún giro de ese tipo. Simplemente que... Solo le has querido meter una toma a tu mujer en un podcast. Perfecto. Es gratis. Pero mira, hablando de mi mujer, por enlazarlo, le ha llegado un mensaje esta mañana de una compañera suya de un curso de algo de madres. No me preguntéis exactamente cuál. ¿Vale? Diciéndole que dice, hostia, ¿sabes que ha muerto Matthew Perry? Y dice, sí, sí, me lo ha dicho mi marido esta mañana. Acá yo. Si soy marido, soy yo. Por si alguien tiene alguna duda. Y le dice la compañera, le dice, me siento un poco mal. Y le pregunta a Marta y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, me siento un poco mal. Digo, porque me he puesto triste que haya muerto Matthew Perry. ¿Vale? Y he dicho, me estoy triste porque ha muerto un multimillonario que se ha tratado como una mierda a base de drogas y de todo. ¿Vale? Y me da pena lo que está pasando en Palestina. No he sido exactamente así el mensaje, pero así he sido. Pero podemos intuir, ¿no? El subtexto. Sí. Es un poco así, ¿no? Claro, y le ha dicho, pero que a ver, que no se puede ir así por la vida. Porque es como si de repente, yo qué sé, se te muere tu perro. Oh, estoy súper triste, se ha muerto mi perro, mi perro, mi perro, mi perro. ¿Vale? Dice, pero ¿cómo puedo estar triste con el perro con la gente que está muriendo de hambre en X-Pais? No funciona así la vida. O sea, ¿no? O sea, por desgracia o por suerte, no funciona así la vida. O sea, tú te preocupas de las cosas que te afirman a ti y después puedes empatizar con el mundo. Pero, hombre, no puedes, ¿no? Ya sé. Que sigo, estoy muy en la línea de distecerte porque ha muerto un multimillonario. Y ya porque es un desconocido. En el jacuzzi. En el jacuzzi. En el jacuzzi. Que se ha metido de todo. Que la putada realmente de que haya muerto Matthew Perry es justamente ahora. No, justamente ahora que se levanta por la mañana, va a hacer ejercicio. Estaba limpio, sí, sí. Ahora que está bien, la vida ahí. ¡Pum! ¡Pum muerto! Entiendo que le habrá dado un paro cardíaco, ¿no? O algo parecido. Sí, sí. Decían que era un paro cardíaco. Pero claro, entiendo que el desgaste que lo has hecho al cuerpo durante tantos años... Sí, sí. La farlopa durante 20 años. O eso. O eso. 8 millones de dólares en fármacos y farlopa. Las drogas o el ejercicio. Quedaos con lo que vosotros queráis. Vale, dale. ¿Quién lo ha matado? Quedamente en esta ocasión posiblemente haya sido el ejercicio. El deporte. El deporte. Ah, es que estaba hecho polvo. Ah, pero ¿qué lo ha matado? El deporte. ¿Sabes? No, pero es que... No es verdad. Seguramente lo ha matado del deporte. No es verdad. Lo ha matado del deporte. Si no hubiera ido a hacer deporte esa mañana, el paro cardíaco no hubiera sucedido. Bueno, para empezar, no lo sabes. Claro que no lo sé, por supuesto. Otra vez me están llamando a la puta puerta. Pues abre, abre. Paréntala, tiro así. Han oído algo. Han oído mi insulto a la puerta y han salido corriendo y riéndose. Ah, que va a ser un juego. Pues estás jodido. Cosas de la semana, Drake. Voy a empezar yo. A diferencia de lo que suele pasar habitualmente. Metí riendo de mí mismo dentro de los años. Decía, después de este interludio que no habéis visto, si me he acordado de editarlo, ¿vale? Puede pasar que no me acuerdo. Decía que esta semana ha pasado algo que no pasaba en mucho tiempo, Drake. Que es que he ido a un sitio a ver un partido de fútbol en la televisión. Nos hemos ido a un bar. Sí, concretamente el Barcelona Real de Madrid. A ver, el Barça-Madrid con la no presión de que te la pele porque qué equipo quiere ganar. ¿Vale? Quieres que gane. Da igual. Por eso, por eso. De hecho, la pena es que haya sido tremenda mierda de partido. Bueno, más aburrido que podía ser. Más allá de que el partido no ha sido el más emocionante de la historia del fútbol. ¿Vale? El partido del siglo, ¿eh? Madre mía, vergüenza. Ha sido muy gracioso porque estábamos, me indica yo, viendo el partido con... Habíamos llevado a nuestros respectivos... Vástagos. ...herederos y un amigo de Leo, también que lo había llevado yo, el hijo de Iñaki. ¿Vale? Y... ¡Habrá, Iñaki! Ellos estaban en el chiquipark que tiene el bar ese. ¿Vale? Porque es un bar que yo creo que ya he hablado alguna vez de él que tiene un chiquipark propio dentro del recinto, que es un recinto enorme y no te cobran por ello y hay una chica cuidando de los críos. Entonces, ellos van, entran, salen, hacen dibujos, mi hijo no. Mejor que tu hijo no porque he visto tu hijo que haga otra cosa robótica, pero tu hijo dibujar no. Dibujar no. No. Entonces, el rollo está en que nos fuimos con la idea de bueno, vamos allí, comemos todos, ellos que se entretengan y nosotros vemos el partido cuando empiece y después ya nos vamos para casa. Lo guapo es que ese barito es típico para ir a ver el partido de fútbol, los partidos de fútbol, el que sea. Entonces, se juntaron allí en un mismo sitio gente del Madrid, gente del Barça, gritando cada uno para su lado. ¿Vale? ¡Penalti! ¡Uh! ¡Buen árbitro! Y nosotros, claro, pero nosotros era cero presión, nos daba exactamente igual. A Endicaba iba más con... Claro, ¿por qué? ¿Pero por qué es? ¿Por qué sois de la de TV Loa o porque te has acostumbrado a perder? Las más cosas son comunes, ¿no? Vale, vale, vale. Por saber, ¿eh? Y entonces, nos daba un poco igual. Y nos echamos una buena risa. Lo gracioso es que yo al Barça y al Madrid, ¿vale? Les dejé de seguir hace, pues, igual que al fútbol en general. Hace como... No reconocías ni a Peter del equipo, ¿verdad? A nadie. A nadie. ¿Y ese quién es? ¿Y ese Fermín? Fermín. Oh, un respeto a Fermín. Un respetito, ¿no? Pero bueno, en el Madrid me da igual. José Luis. ¿Quién es José? José Luis. El cedido del español el año pasado. Ese es el delante del titular del Madrid. Son cosas así, sí. Es lo que tiene. Esto es como en el LoL, ¿eh? Sí, sí. Que te dejas de jugar durante tres meses y ya no sabes qué personajes hay. Me quedé en la temporada 8 y, madre mía, ¿y ahora qué es esto? Claro. Llegas allí y dices, pero ¿y este personaje? ¿Por qué está dando voltletas en el aire? Lo mismo, tío. No conocía a ninguno y estuve hablando con este. No sé qué. De hecho, cuando marca el gol en la... en el Barça, ¿vale? De repente dicen, gol de Gundogan. Digo, hostia Gundogan. Muy bien. El del Borussia. Y me dicen, el del Borussia. El del Borussia hace siete años, cabrón. Pero sí. Lleva en el City desde hace siete años y se ha ido al Barça ahora. Digo, bueno, tío, yo conozco yo donde paré, ¿sabes? Yo la rueda del tiempo del cupo la paré. Está bien, está bien. Está bien, tira. Está bien. Hay uno de Mataró, ¿eh? En el Barça. Hay uno de Mataró. Ojo, ¿eh? Y no hay uno de Rubí. No, no hay uno de Rubí. No, no. La cúpula del tren no sigue sin dar futbolistas. Es que, pero bien, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. El partido entretenido, sin más. Si te sirve de consuelo vino Raúl a ver el partido a casa y él tampoco reconocía los de su propio equipo. Él se quedó como yo, ¿no? ¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está Cristiano? Pues es un tal bicho. Bueno, pues yo básicamente este fin de semana lo que he hecho ha sido tanquearme a mi hijo una mañana para que mi mujer fuera a hacer una riñonera. Hacer una riñonera, ¿eh? Sí. Dijo, oye, me apetece ir a hacer... que me enseñen más cosas de punto y hay un curso para hacer que lo de menos es el objeto. Es los tipos de punto que te enseñan, ¿no? Me imagino. Entonces... Es una riñonera para que mi hijo lleve el hachisco en día 16. Para que mi hijo lleve cosas en los 80, ¿vale? Pues entonces me quedé con mi hijo y tal, toda la mañana, bien, por la tarde. Iba a hacer un chiste muy malo sobre... la labor que estaba haciendo tu mujer. Ah, bueno, no sé. No, no, sigue, sigue. Vale, vale. Bueno, que total, que lo único que hice fue estar realmente ocupado en casa. Entreteniendo a tu hijo. Sí, pero en algún momento durante la semana dije que estaría muy guapo llevar a Aritz a que viera árboles. Porque mi hijo, cuando paseamos por el parque o lo que sea, se queda en boba mirando la rama de los árboles. Las hojas. Que nos volvíamos a un puto bosque. Nos volvíamos a un puto bosque y... Eso es muy típico de los críos. Entonces dije, pues, ¿sabes? Y entonces pues lo llevamos y que se quede empanado. Y... Y claro, el problema está en que entre el cambio de hora, entre que nos hemos levantado Rigulinchi... Excusitas, ¿eh? Había que fregar y tal, y se quedó. Dicho, mira, vamos a ir más cerca. No, vamos a ir de todas maneras. Vamos a ir más cerca porque además se cometió el error de decirle además... O sea, él le va a dar igual. Le digo, ¿a ti te hace ilusión que te debemos a ver árbol? Y se ha puesto hipercontento, sonriendo y haciendo espabiento y dice, sé que no me has entendido pero me cagas de joder. Digo, porque ahora de repente ¿cómo te digo yo que no te iba a llevar a los putos árboles? Así que hemos ido a los árboles. Y hemos ido a una zona que... A los árboles porque más claro son de árboles en un sitio. No, no, pero queríamos un bosque. Un bosque que estuviera accesible y cerca de un aparcamiento. Podríamos haber ido cerca pero había uno por aquí al lado, en el pueblo al lado que digo que está guay para dar un paseo con el carro. Porque el suelo está bien, que no tienes que ir esquivando piedras ni nada. No es como si hubiera un volcán, por ejemplo. Por ejemplo. Una cosa más suave. Y hemos llegado allí y de repente hemos llegado allí y según nos acercamos digo, hay como mucho ruido como de niños. Digo... Un evento en el parque. Una puta fiesta. Fiesta de cumpleaños de nuevo en una zona pública de nuevo. Otra vez. Claro que sí. Claro que sí. Otra vez. Otra vez cogiendo una zona pública sin pedir permiso para vallarla y que no se pueda ir por ahí porque además habían guerras de pistolas Nerf y no podías pasar por ahí. De hecho, nos hemos tenido que ir. El señor el señor de 80 años. No podemos venir. Es decir, porque íbamos a ir por un lado. Perdona, es que estabas haciendo aquí unas fotos. Vamos por otro lado. Estaba haciendo una guerra de Nerf. Digo, vámonos del parque enorme este porque al parecer lo han colonizado en un cumpleaños. Digo, ya está. Digo, no me parece bien. Me parece bien. Es más, porque no soy un viejo de 80 años si no llamo a la policía. Llamo a la policía y digo, ¿esto qué es? Eres un viejo de 80 en un cuerpo de 40, perdona que te diga, pero... Perdona, no estoy muy de acuerdo. Haz un cumpleaños en tu casa, alquila un recinto. Si hay 200 niños allí, madre mía. La calles de todos, la calles de todos. Cállate la boca, viejo. Viejo. Cállate la boca, viejo. Y nada, nos hemos acabado yendo y hemos ido a otro sitio más tranquilo. Y hemos dejado a que mi hijo abrazar árboles. Lo he puesto encima de un árbol y lo he abrazar así. Se han puesto súper contento tocando la corteza del árbol. ¿Vale? Estaba flipando y bueno, pues hemos echado ayer el rato de la mañana. Y después hemos dicho, pues ya que volvemos para casa, vamos a pedir comida a domicilio y de nuevo la excusa es como estamos volviendo para casa en coche, ¿no? Paramos a comprar en una pollería. Vale. Es muy de domingo, ¿eh? Claro. Los domingos siempre, vale, son las doce y media. Digo, son las doce y media y digo, seguramente no habrá cola. Porque estamos, porque nadie había que cambiar el puto reloj. Y todo piensa que era la puta una y media. ¿Vale? Y había una cola ahí como si fuera la una y media. Así estábamos. Y nada, hemos hecho la cola y hemos visto como una señora con una muleta se ha colado, se ha colado, se ha colado, y después un señor mayor que estaba haciendo cola, que estaba haciendo cola, se ha colado, he dicho, paso para aquí, y un señor mayor ha pasado. De hecho, cuando salía, ¿vale? Se ha quedado parado y me impedía a mí el paso y escucha como le decía a otro. Me decía, ¿pero tú no estabas en la cola? Y dice, sí, estás colado. Y yo siempre me cuelo. Y digo, ¿se puede apartar, caballero? Para que pueda salir, al menos. Gracias. O sea, es la vida del anciano. Yo no me cuelo, así que no te lo hacen. Qué pena que le he dado un paro cardíaco a Matthew Perry, no es él, ¿eh? Y no es el señor. Pero sí que es verdad que cuando estábamos dentro hemos hecho la jugadinha que hacemos con Raúl, ¿vale? De decir, bueno, dice, parece ser que los únicos tontos que hacemos cola somos nosotros. Dice, ¿por qué lo dices? Digo, no, porque hay gente que no nos da la gana de hacer cola, tendrán mucha prisa. Igual se están muriendo. Igual se están muriendo y tienen que comerse el pollo antes de morir. Y vi a la señora que se ha dado por la audida porque se había colado, ¿vale? Pero le ha agachado la cabeza y ha seguido para adelante. Porque ha visto que en la jugada no le iba a salir bien. Ha dicho, no se gire, no se gire, señora. No lo haga. Pero no por mí, ¿eh? Que la gente puede pensar que es por mí. No te gires. Es Marta la que te va a soltar un moco. Y te va a decir, anda que encima te has colado y tiene más morro. Dice que si estás coja te sientas en el banco, ¿eh? Pero es que, o sea, es que vamos, le ha puesto de vuelta y media mientras nos íbamos. Pues no te da morro que además ha cogido sus cosas se ha cogido las de otra que está haciendo cola y porque se puede reservar y tener un ticket si pasas por muy temprano pues dice, vale, lo tenemos en cuenta. Y le da las cosas y se ha llevado las cosas de ella y de otra persona de la cola. Digo, ¿pero esto qué es? Esto es como si te hubiéramos haciendo una caminata y te colaras para coger los bocatas. Esto es una injusticia. Me había olvidado totalmente. Esto es una injusticia, Marta. No, no te hagas esta en pruebas a ella. No es lo mismo. Y referencia al episodio previo al 5x03. Ok, Drake, series, películas. Venga, series. Hoy me voy a recomendar Pluto o Plutón. O Plutón. ¿Lo han conocido como Plutón? No, es Plutón pero cuando hacen referencia al personaje hacen referencia al dios del inframundo Plutón. Ah, vale. Pero se llama Plutón. Tiene más sentido. El dios de la muerte Pluto. Pluto. No porque la traducción claro, no tenía sentido. Y al lado estaba Goofy, ¿no? El dios de la escarcha. No, pero no, no. Entonces, me he puesto a ver este anime. Pero me lo he puesto a ver, o sea, ¿por qué me lo he puesto a ver? Porque me acordé que me dijo, hostia, van a poner Plutón. Y lo hablamos, creo que un poco ya estaría. Puede ser. Y tal, no sé qué. Y tenía buena pinta y dije, venga, voy a ponérmelo. Le doy al play y digo, a ver, ocho capítulos. Bien. Es cortito, ¿vale? Miro una hora de capítulo. Digo, ¿cómo? Miro los demás capítulos. Una hora cada capítulo. Ocho horas voy a estar aquí. Muy bien, ¿eh? Buenas mediometrajes. Digo, madre mía. Digo, uff. Digo, qué pereza me está dando. Digo, bueno, voy a darle al play y a ver qué pasa, ¿vale? Pero me ha gustado mucho. De hecho, he visto los cinco primeros capítulos. Sí que te han gustado, sí, porque eso ha sido hace otros días. Me quedan tres capítulos por ver y se lo dejo aquí el otro día y lo repito aquí. Esta serie me reconcilia con el anime por error. Porque veré cualquier otra serie y diré, ves, es que no. Es que no. Es que no se puede. Hay series y series y está además, está además lo bueno que tiene es que son esos ocho capítulos y acaba. Y ya está. Sí, básicamente lo que nos sitúa, la historia nos sitúa en un mundo futuro donde los robots existen. no solo existen, sino que además tienen derechos y pueden tener sus propias familias, sus trabajos, ¿vale? Y bueno, pues hay X robots muy poderosos en el mundo, muy avanzados, vamos a decir, avanzados en vez poderosos. Y esos robots son famosos por haber ayudado en una guerra, ¿vale? A, bueno, digamos a ganar la guerra, vamos a dejarlo ahí porque después los temas geopolíticos que hay en la serie pues ya los veis vosotros y ya veis si son buenos o malos, si le han hecho el bien o el mal o lo que sea. Pero que está guapo, está guapo porque juega con bastante rollete de filosofía sobre la vida y sobre lo que es estar vivo y todas estas cositas y está chulo. De hecho hay una cena muy impactante que no es un spoiler pero yo voy a hacer muy impactante de que hay un robot ¿vale? Limpiándose la sangre de las manos bueno, la sangre, bueno, limpiándose las manos en la media de la guerra ¿vale? Farfullando que no se va, no se va, no se va, ¿no? De rodillas. Y dices que esta escena te la imaginas de un humano ¿no? En la guerra la típica escena de que se te ha ido la olla has hecho lo que tenías que hacer en la misión y no eres capaz de quitarte la sangre de tus víctimas. Pues una cosa parecida pero con un robot y ese es el digamos que es para que entendáis un poco el rollo de la importancia que tienen los robots en la serie que no son por supuesto como en toda la serie pues hay antirobots y pro-robots y bueno Hay un montón de historias se están pasando muchas cosas todo el rato Cosa muy importante es que a nivel de animación es muy top a nivel de animación es muy top y además mezcla la animación tradicional con con escenarios Sí, pero con es más animación tradicional de hecho este manga está hecho al estilo porque no tengo muy claro cuánto participó Tezuka Sí, hizo el guión pero no dibujó el dibujo creo que va por otro lado pero bueno quiero decir que han respetado un poco esa parte de la animación hacer animación tradicional pero lo mezclan con CGI escenarios hay de escenarios escenarios hay bastante CGI pero que no choca tanto como podrías pensar a ver no choca es que realmente nunca nunca debería chocar choca muchas veces porque usan modelos rápidos de hacer anime y por eso choca ¿vale? pero aquí está hecho con cariño y se nota que hay esfuerzo en que las cosas empaquen y está muy bien no sé me ha parecido bastante guay me falta ver eso tres capítulos yo no leí el manga original con lo cual no me puedo hacer spoilers de mí mismo y tengo ganas de saber cómo acaba porque bien ¿no? está yo creo que está guay y yo creo que llegado a este punto si no te has leído el manga no te merece la pena mírate primero te va a flipar muchísimo es lo que he visto que es una fiel recreación del manga y que está muy bien hilado y muy bien llevado que por cierto el personaje protagonista digamos es un robot que trabajaba en Interpol que es un robot investigador ¿vale? sí sí es uno de los no, Europol perdón Europol no sé ya no me acuerdo está guay no es muy buena la recomendación de hecho creo que está ahora como el top 1 de lo más visto en Netflix por cierto no sé si lo he dicho donde estaba pero en Netflix creo que es de lo más visto ahí pero bueno vale voy yo con otro anime Drake esto es una serie que también viene de un manga Undead Unlook ¿vale? Undead Unlook es una adaptación eso está en ahora te lo cuento está en Disney Plus pero no está en España en Disney Plus en el resto del mundo está en Disney Plus y en España todavía nadie lo ha traído por lo que sea pero cállate puede ser que en Disney Plus hayan puesto la segunda temporada de Tokyo Revenge si no está la primera ¿en serio? no me han enterado ¿qué tipo de psicópata has hecho? ¿qué tipo de psicópata ha puesto la segunda temporada sin la primera? yo dije hostia mira me había no lo bien de esta voy a verla digo segunda temporada digo vamos a buscar primero la primera vale adaptación del manga de Yoshifumi Tozuka ¿vale? diseños de personajes de Hideki Morioka y música de Kenichiro Suehiro posiblemente a poca gente le sonará este este trío ¿vale? de máquinas de tremendas máquinas pero los tres trabajaron en la primera temporada del anime Fire Force que es un anime bastante celebrado en en las mismas funciones ¿vale? básicamente la historia es esta es la sinopsis oficial ¿qué ocurre cuando una chica con mala suerte ¿vale? con una skill de mala suerte conoce a un muerto viviente pues puro caos entonces cansada de matar gente sin querer con su habilidad especial Unluck Fuku Izumo se propone acabar con todo es decir se va a tirar por un edificio pero entonces es cuando conoce a Andy o es el nombre que le pone a al un death ¿vale? un hombre que anhela la muerte pero no puede morir ¿vale? ella encuentra una razón para vivir y él encuentra a alguien capaz de darle la muerte que tanto anhela y a partir de ahí empieza la serie ¿es de estos animes distintos en cuanto a que joder por lo menos se sale de el el típico la típica espiral de animes repetitivos que estábamos en los últimos años que básicamente todo giraba alrededor de fantasía o como se llaman cuando renaces en otro mundo de nuevo un sao de la vida un sao de la vida entonces esto no esto se va por otros derroteros empieza así de hecho empieza bastante heavy no sabes que está pasando y poco a poco los van por el capítulo 4 creo que el quinto ha salido esta semana se va desenvolviendo poquito a poco y está guay a mi me parece tiene una animación muy muy chula el personaje del muerto viviente no es el típico zombie no lo imagines como un zombie un tío que tiene habilidades especiales porque es capaz de yo que sé cortarse la mano se la corta un poco ¿vale? en el brazo y entonces se rehace la propia mano y la que está aquí sale disparada como un arma ¿vale? entonces hace cosas por allá para que la arrojaran ¿no? como una piedra muy muy loca pero no hace yo no está guapo y eso lo he dicho Disney Plus menos en España pero como sé que nos ve gente de fuera de España pues porque tenéis suerte de tirar de Disney Plus y los que no los que seáis de España pues a esperar a esperar a esperar vale 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 pues mi recomendación de libro de lectura de esta semana es Aibun por lo que sea Aibun una revista si bueno pero lectura ¿no? la pedazo de revista vale básicamente hemos hablado alguna vez de esta pero por si la habéis olvidado creo que lo comentamos cuando iba a salir la primera la primera lo comentamos lo tengo por aquí vale entonces básicamente la revista es ¿podrías decir cultura japonesa? si si así ya está pasa que por ejemplo hay la sección de manga anime reportajes industria videojuegos cultura y opinión vale Kaibun 1 mecas Kaibun 2 fantasía oscura y el Kaibun 3 no me acuerdo como era como lo había llamado esto Spokon Deportes Deportes y me gusta especialmente aparte de que la revista esté guay es de la gente digo es de la gente de GTM ediciones es la gente que hace la GTM la revista de videojuegos si y se nota en la calidad ¿os acordáis que os decía aquella revista que parecía un libro de texto está escondida por aquí simplemente el hecho de que haya una maquetación bonita con un poco de cariño vale bueno pues eso de hecho yo no la yo no la pillo vale porque si mi mujer ve que me llegan estos ochos a casa y que tengo que ir guardándose la estantería me va a decir que no que ya ha de guardar mierdas entonces esta concretamente llegó defectuosa llegó se ve que la metieron arrugada lo típico que llega mal vale y les enviaron otra y dijeron mira tenemos dos si la quieres echar un vistacito y me la pasaron yo no había leído ningún caibur y la verdad es que es muy bien es muy bueno no me la he leído entera he leído varios trocitos y está si os gusta la cultura japonesa es posiblemente la revista más interesante en español que podéis encontrar ahora mismo si sobre todo a ver lo interesante es o sea si te gusta por ejemplo el anime o el manga más allá de la cultura japonesa es decir hay otros otros editoriales que igual dices vale te voy a hablar sobre el anime o el manga aquí no es que no quería decir que seas freak de Japón pero es un poco para los freaks de Japón si te gusta la cultura japonesa y te interesa documentarte sobre ella vale pues por ejemplo lo que decía ahora el género espocón vale durante la revista te enteras de que es el género espocón dentro del mundo del anime y el manga te explican con géneros te recomiendan series pero además va un poquito más allá te habla de autores te hablan de de dónde viene el espocón y luego además digo porque esto igual tú no lo sabías tienen su propio podcast de Kaibun donde puedes completar digamos la información ya me parece que esta gente trabaja muy muy bien tanto gtm como como Kaibun al final es lo mismo además no se flipen que el podcasting está reñido y bueno está guay de hecho hace poco le dieron un girito al podcast cuando sale porque claro sale creo que hacen uno al trimestre algo así no tienen un ritmo de publicación alto en el podcast tampoco lo necesitan pero básicamente lo hacen para acompañar a la propia revista la revista es una revista semestral Kaibun vale cuesta 20 pavos 19.95 creo y son 230 páginas es un tocho que cuesta 20 euros pero es que lo merece o igual más ya no me acuerdo cuántas eran bueno a ver lo merece esto como siempre va a gustos 240 250 páginas a ver lo merece si te gusta esto que hemos dicho obviamente si no no yo odio lo japonés lo asiático y no me gusta ni el manga ni la nieve pues que haces pues nada no te lo compres hay otra cosa de chino esto es para niños esto es para niños es muy de mi abuelo yo veía 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 hoy chino digo ya yo japonesa veía hoy un tiktok de un tío haciendo el modo cómico de imagínate un padre que te trae a su hijo y dice va ponle algo de esos dibujos para niños que ves tú de anime de anime para niños y le pone berserk cabezazo que te pone cabezazo y digo como perdona venga mi recomendación buenos presagios que buena segunda temporada buenos presagios Neil Gaiman y Terry Pratchett unidos en una novela exquisita y eso y era la recomendación es del libro pero que si no queréis leeros el libro en Amazon Prime creo que es está la serie que bueno no es página a página el libro no es no es Pluto en cuanto a equivalente pero yo creo que se adapta bastante bien repito un libro creo que lo hemos dicho muchas veces no tiene sentido adaptarlo página a página sí es una cosa que la gente no entiende porque creen que tiene que ser uno a uno yo siempre digo que lo que hay que hacer es hacer una versión cinematográfica o audiovisual para que tenga sentido y que aporte algo diferente porque para hacer lo mismo ya tengo el libro eso es pero bueno pero que el libro está muy 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 bien muy recomendable lo tengo o sea lo compré cuando salió era la época en la que yo creo que leía a Pratchett y dije ¿cómo? en la serie sale de David Tennant ¿cómo? ya solo eso merece ser visto David Tennant que por cierto vuelve a ser el Doctor es verdad en un especial 60 y me sabio es verdad o sea se puede reencarnar el Doctor algo que no haya pasado nunca que se reencarnen en el mismo Doctor y que es un especial que podremos ver en Disney Plus lo digo más que nada para que lo sepáis le han dado hace poco un premio pocos premios tiene ese señor sí muy pocos pero le han dado un premio a su carrera que no se lo esperaba creo que no se la había venido pues está enfermo o algo lo había preguntado pero me va a morir ¿sabes? digo es raro no es muy buen actor pero buen actor de los de verdad quiero decir no es buen actor porque te caiga bien o sea por ejemplo a mí me cae muy bien Ken Urips pero no es buen actor Ken Urips es un dios entre hombres pero es buen actor no es decir tiene 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 pocos registros tiene pocos registros tiene pocos registros pero es un dios correcto es lo mejor que le ha pasado a la humanidad posiblemente pero es buen actor no no estoy de acuerdo con esa afirmación si tú crees que es buen actor si quieres repasar su filmografía a ver quizás no sea se ha interpretado a sí mismo en todas las películas no no es verdad quizás no sea el mejor actor del mundo ¿vale? pero tiene un buen pero ni top 10 ni top 50 tú no sabes tampoco le hace falta no yo no digo que le haga falta pero si es que a ver todo lo que adoro pero está muy por encima de a nivel de actor de Jason Statham de rock ha sido a rascar el barril tío o sea esas personas viven del cine porque porque viven de poner cara de tipo duro y que está guapo y que a mí me encanta ese cine pero pero hombre yo ya sé que a New Reeves no es un gran actor no lo es es decir es una grandísima persona pero gran actor no que necesitamos a esa persona en el cine sí que quiero grabar más películas sí porque o sea John Wick y cualquiera para nada de acuerdo lo que te estás agarrando a John Wick y sí y ya pero te recuerdo yo soy fan yo soy fan de este señor desde le llamaban body vale y muy fan de speed 1 y muy enfadado con speed 2 porque no salía porque no salía el notas ese el otro yo te diría yo creo que la primera película que me acuerdo Sandra te lo dejaste con lo dejaste con el inspector yo diría que es Johnny Mnemonic creo que es en la primera en la primera película que me acuerdo de él pero es que estoy pensando en la cara de todas las papeles y digo Johnny Mnemonic que tiene la misma cara que Matt que tiene la misma cara que le llamaban body que tiene la misma cara o sea lo siento que en speed sí, sí, claro es el puto mismo actor joder sí, pero es que la facción no cambia la interpretación no cambia incluso después o sea lo único que es es solo se puede separar al actor en dos partes con el pelo corto con el pelo largo con el pelo largo ¿vale? tiene otro por ejemplo la de los como era aquella de los 7 samuráis como era aquella sí, sí los 47 Ronin eso los 47 Ronin correcto los 47 Ronin que es si os fijáis hace un papel muy parecido al que hace John Wick pero con armadura samuráis pero si vosotros veis el papel que hace en 47 Ronin y en John Wick ¿en Constantine? ¿Constantine es? ¿Quién de los dos es? no, es el de Matrix el de Johnny Mnemonic ¿vale? porque es el de pelo corto es que mirad mirad 5 pelis suyas separadas en el tiempo e intentad 5 pelis que lleven el corte de pelo parecido para que no se engañe que el hecho de que este es el eje barba le añada grados de interpretación pero es que no me estoy metiendo con Keanu Reeves Keanu Reeves me flipa soy muy fan de Keanu Reeves ¿vale? es más, podría dejar a mi mujer por Keanu Reeves por si es por la única persona que lo haría seguramente sí vale pero 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 David Tenant es mejor actor David Tenant es mejor actor ni te lo pienso en ningún momento ya no te he dicho que sea mal actor Johnny Mnemonic iba a decir es que es mejor actor no sea así es mejor actor joder y se lo ha pensado simplemente por llamarme la puta contraria es mejor actor venga pero es mejor persona Keanu Reeves seguramente bueno son los dos yo creo que seguramente ahí están que has pillado mira podemos hacer nos metemos con el otro notas el de la segunda parte de Blade Runner que tampoco es gran actor el de la segunda parte de Blade Runner el de sí el de Barbie el de Barbie que no es un gran actor no lo es es decir mejor que Keanu Reeves puede ver sí pero es un gran actor no y mira que tiene películas que me flipan como el de como el de los coches el de Drive Driver 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 no Driver no era Drive no me acuerdo como era pero sí pero en esa película precisamente no hace el gran papelón ¿no? si es que casi no habla anda anda y pone cara de Keanu Reeves sobre la película vale vamos con las efemérides con ¿cómo es el nombre de la sección? hace muchos años hoy hace muchos años hoy hace muchos años vale ¿cuánto tiempo llamamos de podcast? 40 minutos menos los dos minutos que tengo que cortar 38 hoy creo que no hay voy cerrando la sección no la cierro por si acaso pero con el amigo Daisuke voy a estar en 5 minutillos 10 minutillos 1959 29 de octubre de 1959 se publica se publica el primer número de las historietas cómicas de Asterix y Obelix en la revista francesa Pilote ojo 1969 ah va y ya está si ya está o sea hemos pasado de traer eventos históricos de la hostia a la publicación de una revista si espera aquí tengo que traer 4 es lo que me dice 4 espera un momento espera un momento no pases tan rápido por encima de una porque tú has visto que ha dicho bueno igual esta efeméride la gente va a decir bueno ni siquiera es cuando yo que sé el autor no 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 se publicó en la revista se publicó el primer número del puto Asterix y Obelix que ha sido parte de nuestra infancia si Tintín pero y que ya está pues me ha parecido vas a traer el de Tintín cuando sea el de Tintín si coincide como dices tú si coincide vale 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 perdón 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 a tope con Asterix o Elix 1969 se envió el primer mensaje a través de Arpanet que es la versión alfa o beta de internet por así decirlo bueno me parece más relevante también te digo eh has tirado muy cerquita del tiempo sabes que hay más años aparte del y para atrás déjame que ordene las cosas porque como en la semana pasada te pasó lo mismo y me parece que está más anclado en los 80 yo digo pero que te ha pasado o sea porque todo alrededor de tu nacimiento sabes es que nos quieres contar algo 1929 año fatídico para la humanidad 1929 volvemos a lo de antes sabes que el mundo no empezó en el año cero es un coñazo tirar para atrás es un coñazo no pasan cosas interesantes no no pasa en los últimos 100 años ya está claro vale 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 21 de octubre de 1929 se inicia la gran depresión en aquel martes negro en el que todos estábamos pendientes de la tele pendiente iba de tatuaje 1929 día en el que el índice de la bolsa de nueva york cayó a mínimos históricos y un montón de gente se tiró por la puta ventana la bolsa siguió cayendo y cayendo y cayendo hasta enero de 1930 el 20 de octubre desde entonces o bueno me imagino que un año más tarde se bautizaría este día como o bautizaría se celebra este día el día mundial por el decrecimiento ¿vale? estoy colando dos efemérides en una sí pero bueno no pasa nada haz la trampa que quieras que es un día simbólico que recuerda la crisis del sistema económico conocido como el crack del 29 que cambió los paradigmas de toda la sociedad el día mundial por el decrecimiento y nos cambió un poquito y el 1897 29 de octubre nació Joseph Paul Goebbels dirigente nazi alemán ministro de propaganda y uno que tenía también una visión del decrecimiento un poco distinta tu esfuerzo tu esfuerzo tenaz es un esfuerzo tenaz sí para traer eventos nazis haces que no salgas de dos o tres siglos o sea estás ahí anclado puedes traer tu evento nazi quería juntar el día del decrecimiento del estadounidense con Goebbels que no que trae tu evento nazi si quieres y los otros tres viajan el tiempo un poco yo no quiero muéntate la tardis date una vueltecita no me apetece déjame no me apetece pero o sea pasan más cosas aparte de que se publicó una revista posiblemente posiblemente hoy hace dos mil años arrasó el mundo algo pero tú has decidido traernos al tintín pero es que no es verdad no es verdad no es verdad no es verdad es que rescataron a unos judíos por ahí eso sí pero joder rescataron es que con los en Babilonia en Babilonia y rescataron a unos judíos en Babilonia ha sonado muy mal esto hay que reubicarlo porque si no que vale 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 yo quería mira internet cómic es que es puro pollastaría internet cómic cómic y nazis y ahora nos vamos a en qué momento ha pasado esto y ahora nos vamos a Japón te parece para hablar de ve donde tú quieras ve donde tú quieras daizuke daizuke inoue vale verano una noche de verano de 1971 drake kobe ahí donde fuiste tú a comer algo de carne ¿no? joder madre mía que buena estaba es que no sabe a carne ¿te lo he dicho alguna vez? no sabe a carne no pues un verano de 1971 en ese sitio donde la carne no sabe a carne cosas de drake no sabe a otra cosa pero una cosa lo que sí podríamos traer de Japón aparte de este dato importante que nos vas a dar tú ahora si no pasa nada vamos bien de tiempo no te estreses podemos traer las toallitas esas de refresco eso es para refrescarte porque limpian un poco el sudor y además te refrescan y te da la sensación de que de repente no hace tanto calor y hace que la gente huela un poco mejor cuando hace calor y eso está ya muy guapo ¿quieres importarlas? bueno importarlas o igual la podemos ¿no? digo yo esto esto en España ahora mismo tal como está el tiempo empieza a tener sentido vender estas toallitas igual en Bilbao no en Bilbao no porque los aires acondicionados no tienen sentido y porque solo hace calor dos días al año pero el resto de la comunidad en verdad bueno la comunidad internacional podríamos tener las toallitas que eso nunca lo invento ok voy a seguir con la sección porque voy por la primera frase que tengo apuntada ¿vale? la asociación de artistas musicales de Kobe están reunidos por una convocatoria realizada por los Hiki Katari de la asociación los Hiki Katari son unos músicos independientes ¿vale? de acompañamiento que había en aquella época que acompañan a la gente digamos en los bares en los en los restaurantes más bares zonas de fiesta para que sus clientes por así decirlo canten es decir son músicos de acompañamiento que en función del nivel del que esté cantando pues van más rápido van más lento les acompañan por las en las canciones para que suenen para que queden mejor entonces son como músicos ambulantes en Japón ¿vale? que en lugar de estar haciendo música sí sí bueno no sé no porque no cantan ellos cantan sus clientes bueno es dato importante músicos ambulantes pues también yo casi que prefiero que no vayan a un bar porque si yo tengo si van a entrar en un bar random donde yo estoy al revés y se van a poner a cantar y se van a poner a cantar a alguien no 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 pero que es que al revés ellos estaban por ejemplo en la zona donde estaba esta gente en Kobe normalmente estaban en un bar contratados quizás por el propio bar o sea que yo ya sé que están contratados con lo cual me puedo ir antes y la gente sí sí y se puede puedes entrar al bar y contratar los servicios de quien esté allí vale puedo ir a entrar al bar y decir uff músicas ambulantes me voy a otro sitio y te pidas sí en tu caso por suerte no estabas en Japón en 1970 e ir a tomarme algo no ir a escuchar imagínate a Geek de repente que se pone a cantar y le apetece ¿no? pues venga mocedades cantar por Geek pues no uno de esos hiki katari o hikis ¿vale? es Daisuke Inoue ¿vale? que también está convocado en esa reunión porque les han convocado a todos los músicos y los hiki katari en general creen que Daisuke es un traidor ¿vale? el motivo de su tradición es una máquina llamada 8 yuke 8 yuke ¿vale? que ha colocado en varios bares que dispensa canciones sobre las que la gente puede cantar es el inventor de la rockola efectivamente estamos ante el inventor del karaoke hostias ojo Daisuke Inoue y sobrevivió porque de esa época había yakuzas es lo gracioso Daisuke Inoue consiguió salir vivo de aquella reunión apelando básicamente al ego del músico es decir claro ¿cómo te va a quitar esto del trabajo si esto es una mierda de máquina y no tú que eres un titán de las cuerdas y tú un titán del aire y tú un titán de la percusión la frase que he conseguido recoger en el libro no sé si dijo exactamente esta frase fue somos músicos ofrecemos algo hecho a medida os vais a recoger por una estúpida máquina que toca siempre del mismo modo ¿vale? porque ellos tenían la capacidad de ir mejor tal cual claro Daisuke Inoue a la gente borracha a la gente borracha le importa muchísimo lo que le importa es que sea barato hay fiesta, música y que ellos queden bien básicamente en eso se basa el karaoke he visto la distancia se resume en eso Inoue nació en Osaka en 1940 y descubrió su pasión por la música y comenzó a trabajar como músico de acompañamiento en cafeterías y bares ayudando a los empresarios a expresar sus voces al ritmo de su teclado es decir sus principales clientes eran empresarios que entiendo que querrían quedar bien delante de empleados chicas no sé un poco en la fiesta ¿vale? y hacerles subir su ego un día un cliente regular le pidió a Daisuke que lo acompañase a una reunión con colegas de negocios ¿vale? la típica fiesta de negocios sí, sí ya que solo podía cantar con el acompañamiento del teclado de Daisuke al que apodaban como el doctor acompañamiento buen nickname sin embargo Daisuke no podía asistir porque ya tenía otros servicios contratados así que a partir de esa noche se empezó a preguntar cómo podría ayudar a su cliente y a otros como él a cantar incluso cuando él no estuviese presente la chispa de esa idea dio como solución ¿vale? a lo que hoy en día conocemos al karaoke pero en su momento fue una especie de máquina que pudiera proporcionar la música de fondo para que cualquiera pudiese cantar ¿vale? él además tenía ciertos conocimientos de música no por estudiarlo sino por los años de trabajo entonces fue el que inventó dentro de estas máquinas de karaoke por ejemplo que hubiese varia vibración que subiese porque la gente por lo general no tenemos ni idea de cantar entonces el karaoke suele ayudar ¿vale? a modular un poco la voz para que quede un poco mejor hoy en día está bastante avanzado en aquel momento pues sería me imagino que sonase algo de fondo sí porque tú cuando estás en el karaoke te puedes a cantar y dices hostia joder me está mal en casa me sale peor lo he bordado en la ducha el que esté muy borracho no lo sabes que no lo has bordado ¿vale? pero tú te puedes a cantar y dices bueno oye pues ni tan mal ¿no? porque decir esto ¿por qué no lo hago más en casa? digo pues si no sale tan terrible y después en casa lo intentas y dices ¿por qué mis voces no suenan igual? porque no porque no tienes un aparte electrónico por detrás haciendo trampitas entonces Daishuke dio la solución y pidió a un amigo electricista que construyera una serie de artilugios de acuerdo a las especificaciones con esto creó la primera máquina de karaoke de la historia una invención que permitiría a las personas expresarse a través de la música independientemente de su habilidad para cantar y aunque hay que matizar esto porque se le conoce a Daishuke como el primer inventor del karaoke pero la realidad no es así y de hecho hay matices y muchos matices dentro de esta historia ¿vale? porque tres años antes de que se crease la primera ocho yuke tres años ¿vale? hubo otro japonés que inventó una máquina que se llamaba Sparko Box ¿vale? que era una puta máquina de karaoke solo que estas dos personas entre sí no tenían nada de contacto y no conocían que estaban haciendo dos máquinas distintas incluso entre tres años de diferencia con tres años de diferencia ¿vale? pero la Sparko Box era un aparato parecido que su inventor descartó porque el modelo de negocio y la patente eran un dolor de cabeza enorme por el que no estaban dispuestos a pasar tenían su trabajo tenía el inventor junto con otro socio tenía ya su historia y no necesitaba montar lo que después se llamaría como karaoke para poder sobrevivir con lo cual lo dejó ahí en una cajonera y nunca más se supo de la Sparko Box pero era un puto karaoke ¿vale? Bueno, oye a ver muchos inventos de la historia se han beneficiado de que les da pereza la... Sí, sí claro sin gestionar uff qué invento más de puta madre pero ahora gestiona tú esto conviértelo tú esto en un negocio a veces el hecho que no se monte un negocio de primeras hace que mucha gente lo pueda utilizar y sacar pruebas versiones y hay historias que no funcionan precisamente porque es costoso pagar la patente o sea es una mierda entonces es un tope es un tope que a veces perjudica pero bueno pero bueno sobre la patente ahora comentamos pero Inoue lo que sí que tenía era algo que el resto no que es que básicamente él era músico estaba muy cerca de los clientes que querían música para cantar ¿vale? es decir esa música de fondo y después de de hecho después de inventar la primera Yuke 8 lo que hizo fue no la puso al día siguiente en el mostrador de un bar o fabricar 15-20 y ponerlo sino que la escondió durante un año y durante ese año se dedicó a crear covers de las canciones que la gente le pedía ¿vale? para tenerlas dentro de la máquina de forma que tuviese el modelo de negocio por así decirlo completo tenía las canciones que iba creando él más la máquina que había inventado él ¿vale? entonces lo que sí que hizo fue una vez que ya tenía todo el modelo completo empezó a fabricarlas entre comillas en serie las que podía tampoco tenía mucha pasta ¿vale? pero sí que fundó una empresa y demás y empezó a montar las máquinas que básicamente se las daba a los bares ¿vale? o a... habla en el libro cuentan que también se lo ponía a las bocaterías que digo la gente se iba a... bueno sin más bueno oye yo qué sé de hecho con un modelo bastante curioso que era les ponía la máquina gratis ¿vale? y todo lo que se quedase hasta los 20.000 primeros yenes que consiguiesen esa máquina era para el dueño del local y de 20 para arriba iban a porcentaje no sé cómo se repartirían ¿vale? pero él era el modelo que había que había llegado a un acuerdo ¿cuándo le fue? el negocio evolucionó y igual que pasaría por ejemplo con las recreativas ¿vale? cuando hemos hablado de la historia de los videojuegos y demás el principal problema que tenía la máquina era que se atascaba muchísimo porque el cajetín del dinero de las monedas se petaba esto le pasaba siempre lo cuentan ¿no? que en el primer Space Invaders que colocaron en un bar ¿vale? con una máquina recreativa el dueño a la tarde le estaba llamando porque la máquina había dejado de funcionar y cuando llegaron allí y abrieron el cajetín el cajetín estaba petado de monedas pues algo parecido pasaba con las máquinas de karaoke de esto porque básicamente alrededor de cada cliente se dejaban unos mil yenes entonces entiendo que el cajetín no daría para mucho entonces pasó el tiempo y el karaoke se convirtió en una sensación empezó en aquella zona pero después se abrió rápidamente pero en un giro irónico y tú hablas de las patentes Drake de Aizuke resulta que no patentó su invención el karaoke de hecho nunca ha estado patentado que es lo que hizo que de alguna manera también se consiguiera popularizar ¿vale? dejó escapar fortunas y fortunas el cuñado por lo visto es el que le dijo que lo patentase pero estaba tan petado ocupado con el negocio de dirigir el negocio y demás y él mismo dice que quizás montar una patente teniendo en cuenta que estaba utilizando un montón de componentes electrónicos que no eran suyos propios sino que había cogido de distintos sitios era muy complicado y que en aquel momento tampoco tenía el conocimiento para poder hacerlo podría haber conseguido quizás una patente comercial o algo parecido pero que no era algo que estaba a su alcance en ese momento que tampoco le importa mucho porque entiendo que hizo un buen negocio con ello eso es y lo que pasó es que como no había ninguna patente y el karaoke se popularizó tanto que los fabricantes de electrónica se enteraran del fenómeno cuando ya estaba en la calle y lo que decidieron es empezar a montar karaokes para lo cual no había ninguna patente con lo cual todos podían hacer el que quisieran y no tener que darle ninguna parte de ese dinero a alguien y entonces funcionaba el mejor aparato y ya está básicamente el mundo finalmente por lo visto reconoció a Daisuke en 2004 entregándole un premio IG Nobel que alguna vez hemos hablado de estos premios y aunque no se enriqueció con su invención Inoue ahora mismo es leyenda viviente del hombre que inventó el karaoke o al menos que consiguió a través de él popularizarse y crear el fenómeno global que es hoy en día Daisuke Inoue si hoy en día sigue vivo que no lo sé sigue tocando música esta es la sección del personaje la sección no sección mucho mejor el personaje de la semana que las las efemérides ¿no? hay desigualdad pero bien me parece bien me parece bien bueno pues nada como vamos de tiempo 58 minutos nada otra semana que en la sección no va a ser he pensado que vamos a hacer una cosa alternar sección con personaje no que vamos a ir soltando vamos a ir soltando un científico cada semana ok me parece bien y ya está y no nos vamos a y no nos vamos a a marear nos da tiempo sí hombre sí uno cortito vamos con Mileva Marik vale Mileva Marik que a mucha gente le sonará seguramente porque es realmente Mileva Einstein ojo vale Mileva y el físico Albert Einstein se conocieron en la universidad de Zagreb cuando ambos comenzaban su carrera la inquietud y la sapiencia de Mileva la llevaron a estudiar varias especialidades durante su vida universitaria física química medicina cálculo diferencial y otros en muchas de sus clases era la única mujer por la época y porque y porque las ciencias entre que era difícil que se colaran en este departamento porque las prejuzgaba y porque no solía ser aspecto de interés de muchas mujeres pues eran muy pocas pasaban en muchas ciencias en 1897 comenzó su relación sentimental con Albert y en 1901 quedó embarazado por primera vez en ese momento abandonó la universidad para dedicarse al hogar pero en su tiempo libre daba clases particulares Mileva es recordada por los historiadores actuales como la mente creativa detrás de la teoría de la relatividad la época en la que Albert y ella estuvieron juntos es definida como la más creativa para el recordado científico y es curioso porque es verdad que las mejores ideas de Albert Einstein sucedieron en la época en la que estuvieron juntos con lo cual es raro que ni antes ni después antes y después siguieron tuviendo grandes ideas Albert Einstein era un genio eso no se lo quita nadie pero es verdad que participó de esas ideas y no siempre ha tenido el reconocimiento adecuado se sabe además que los conocimientos matemáticos de Mileva fueron esenciales para el sustento de la teoría del movimiento browniano la cual contempla el movimiento aleatorio de las partículas que se encuentran en un medio fluido líquido o gas fue Mileva quien explicó con detalles a Albert el movimiento desordenado de las moléculas que te dice Albert Titán que no te estás enterando que se mueven así que no te estás enterando siéntate un momento escúchame de manera lamentable la joven nunca tuvo el crédito por ello en su época mucho menos después de su divorcio en 1919 que ya no está relacionada con el genio Einstein pues ya se la se la menospreció un poquito más ya no solo por ser mujer sino porque ya no estaba relacionada con Einstein ya está Mileva científicos no reconocidos la primera de ellas después la semana que viene viene otro un médico interesante os gustará pero ya la semana que viene si cabe más haremos más dependerá de un poco de la fluida si cabe más meteremos más es un poco la sección fluida ¿no? como los sí correcto como las moléculas vamos gente a despedirnos la semana que viene volveremos con más tonterías con más dilemas más cosas espero que os haya gustado nosotros estamos aquí para vosotros así que cualquier cosa que necesitéis pues una llamada un whatsapp un comentario igual un poco más fácil sí unas señales de humo lo que os apetezca lo que os venga a mano ok hasta luego chau